En la pista, lote 31, con 7 novillas de vientre, pesadas a las 6 y 56 minutos de la mañana. La procedencia es Puerto Boyacá, 6 novillas de vientre, peso total del lote son 2.260 kilogramos. El peso promedio son 322, 322 kilos, 322 de promedio y la base son 3.700 pesos. 3.700 es la base, 322 el promedio, 7 novillas de vientre.